El Lado Oculto Ya tendremos tiempo de hablar también de eso quizás Pero vamos a empezar el programa como siempre repasando en un tape la trayectoria de nuestra invitada Margarita Musto es una reconocida actriz, docente, traductora y directora de teatro uruguaya Egresó de la Escuela Municipal de Arte Dramático en 1982 Y ha trabajado bajo la dirección de personalidades como China Zorrilla, Mario Morgan, Jorge Curi, David Hammond y Valentín Tepliacop por nombrar solo algunos Incursionó en cine y televisión y es muy recordado su protagónico en la película de Beatriz Flores Silva La historia casi verdadera de Pepita la Pistolera En la actualidad es la flamante directora de la Comedia Nacional y hoy la recibimos en El Lado Oculto Mientras repasaba tu dato biográfico recordabas Pepita la Pistolera Que hoy quizás la vemos y nos parece una obra muy naif Pero en su momento fue realmente un suceso en el sentido más profundo Fue algo original, removedor y muy actual Muy metido con una temática que quizás hoy mismo podría tener la misma actualidad Muy uruguaya, una temática muy uruguaya Es un personaje típicamente nuestro Con esa especie de astucia que tuvo para resolver su momento difícil Pero vos sabés que estaba pensando Este año la dieron en verano Y yo a veces me doy cuenta que la volvieron a dar Cuando estoy en la calle y la gente me empieza Claro, cuando ves que volvió a salir algo tuyo Y en este caso mi hermano me dijo Menos mal que esta película le hicieron en 93 Porque la hacían ahora y te mataban Claro, claro, sí, sí, está bien El caso de ella Hoy tendría otras implicancias Claro, si todo el mundo del delito Y de la transgresión Todo el universo del delito y la transgresión Ahora ella tenía Yo creo que ese personaje tiene la simpatía que tiene Robin Hood Claro, sí, pero es un tema que Bueno, el tema de la mujer protagónico O protagonista Va a ser recurrente en esta entrevista Por lo que está ofreciendo hoy La cartelera de la Comedia Nacional Que tú estás dirigiendo Allí aparece La Dama Boba de López de Vega Una obra que tiene 400 años Y que me decías que la gente la sigue Bueno, la está yendo ahí Es un éxito de la comedia Estamos alrededor de entre 15 y 16 mil espectadores Se llegó a habilitar El Paraíso En el Teatro Solís Que hacía tiempo que no se habilitaba Para una obra de teatro Tenemos una concurrencia fantástica La gente Es una obra escrita en verso Del siglo de oro español Es la historia de una señorita Que se enamora Hace 400 años Es una obra encantadora Y es enorme la receptividad Y la vigencia Que tiene Que tienen los jóvenes Que tienen el público Yo creo que está muy bien dirigida Muy bien actuada Hay un gran aporte Se interpreta el texto original No hay una adaptación del texto Es el texto original Sí, por supuesto Levón hizo intervenciones Levón, el director Hizo intervenciones Pero intervenciones Que aportaron al texto Agregó algunos versos Famosos De Lope de Vega Desmayarse A través de la definición Del amor de Lope Que no están en la obra Pero los puso Hizo algún manejo del texto Hizo algún arreglo en el texto Pero es el texto de Lope De hace 400 años Escrito en verso En un verso complejo Con ideas que se desarrollan en verso Así que a veces es difícil de seguir Pero yo creo que gracias A las grandes actuaciones A todo el aporte técnico que hay La música es de Pitufo Lombardo Toca Gustavo Ripa Eiribarne O sea Es muy rico Todo el aporte De las distintas disciplinas artísticas Que están ahí Más Las excelentes actuaciones que tiene Yo creo que es una obra encantadora Es la primera obra que hice yo en teatro Cuando empecé a estudiar O sea la primera obra que Por la cual Este Trabajé en los primeros tiempos En que ingresé en la escuela Y es una obra que Siempre me enamoró Define el amor Y La interna De lo que nos pasa Con los sentimientos Reconocer Esa conducta Un poco patológica Que tiene la gente Cuando está enamorada ¿No? Rarísima Este Entonces Creo que eso No deja de conmover emocionalmente Sobre todo pensando En cómo López de Vega Podía interpretar Que una mujer De su época Podía estar viviendo el amor Exacto Exacto Bueno y además Tiene Es muy interesante también Si uno lo quiere ver De distintos puntos de vista Al punto de vista sociológico Un padre desesperado Por casar a las hijas Y tiene una hija boba Y una hija inteligente ¿Está? Y Está enojado con las dos Porque no se puede tener Una hija tan inteligente Ni se puede tener Una hija tan boba Y en un momento El padre dice Si yo tuviera que elegir Ahora para casarme Entre una boba Y una inteligente Dice De la boba Elección sin duda hiciera ¿No? Este Entonces tiene muchos Muchos elementos Es muy entrañable Muy linda Y aparte está Lo que siempre tiene que tener El teatro Más allá de los temas Y cosas Es muy lindo de ver Tiene ¿A qué te referís concretamente Con qué puede ver? Es bello Es un espectáculo Que vos te sentás Y estás viendo Permanentemente Un vestuario hermoso La figura de los actores Como poetas en el espacio Como poesía en el espacio El aporte de lo técnico En materia de escenografía Es muy lindo Porque es una escenografía Muy contemporánea Donde está pasando Todo aquello Que pasó Hace 400 años ¿No? Este O O todos esos personajes Que tienen que ver Con seres que vivieron Hace 400 años Pero en medio De un espacio contemporáneo Entonces Es muy lindo Ese quiebro en la cabeza Que ves que se suben paneles Se tiñe todo De un color Se bajan Los paneles De policarbonato Transparentes Yo creo que es eso Lo que tiene O sea que no solo Porque hay que cuidar Muchas cosas Cuando vos haces un espectáculo No solamente que el tema Sea interesante Es que además de eso Vos tenés que brindar Sí Toda la apuesta Belleza Claro La gente tiene que ir Y decir ¡Pah! Qué lindo ¿Cómo se siente la directora De la Comedia Nacional A mirar una obra De la Comedia Nacional? Porque en este caso Tenés una visión admirada O admirativa ¿No? Pero ¿Cómo es la mirada De la directora Frente a una obra Que hace gente Que trabaja Con ella O bajo sus órdenes Si se quiere O que sigue sus directivas Y que de repente Se encuentra con algo Que puede no gustarle Mira yo espero No estrenar Nunca Algo que no me cause Esta admiración Bueno Tenés una O sea quiero decir Vamos a jugar Con eso Vamos a subir ¿No? Claro Este Espero que eso sea así Uno como director Tiene una gran participación En ese sentido ¿No? Un gran intercambio Con los directores Mi palo Y yo vengo De la actuación Por lo tanto Mi aporte principal Yo pienso Que debe ser Desde ahí Eso está Profundamente Ligado Al trabajo De la dirección Y también Yo creo que yo tengo Que ser El espectador ideal En cuanto A la comprensión Y a la simpatía Por el espectáculo Pero también Representar Las dificultades De comprensión Del espectador Y poder percibir Sentarme Como Como un espectador Exigente Exigente Y bonachón Claro Y podés hacerlo Pero podés hacerlo Como directora Sí, sin duda Sí, sí Creo que todos Los directores Lo han hecho Se supone Que cuando llega A esa instancia En que vas a ver Supongo que la ves Antes Incluso del preestreno Pero se supone Que hay un plan De estrenos Que responde A una En fin A una política A una serie De decisiones Que se toman ¿Vos no te olvides Que el teatro Es realmente Por esencia Un trabajo colectivo Todos A mí como actriz Y hasta ahora Dirigí dos espectáculos No me considero Directora Dos espectáculos En el teatro independiente Pero era porque Eran dos espectáculos Que a mí me gustaban mucho Y quería verlos hechos ¿Cuáles son? Blackbird Que fue un espectáculo Que hicimos En la Zabala Muniz En el 2010-2011 Que fue un espectáculo Que fue muy muy bien Que fue Levón Y Jimena Pérez Que tenía que ver Con el tema Del abuso infantil Fue una obra Que realmente impactó Y tuvimos muchísimos espectadores Y después hicimos Top Girls El año pasado En una obra De Carrie Churchill También ¿Y por qué no te consideras Directora? Porque mi trabajo O sea No me considero todavía Directora Porque Digo Realmente Al venir del palo De la actuación Yo dirijo Desde el actor ¿Está? Quiero decir No es que no me considere Sé que Si me Me engancho Mucho Me enamora Mucho una obra Y me da muchas ganas Una obra Lo voy a hacer Pero me gusta Trabajar con mis tiempos Con mi investigación Con Entonces Creo que para considerarse Directora Tendría que hacer Un par de obritas Más Bueno Pero me tengo que enamorar Mucho Este Pero bueno Te olvides Que yo estoy mirando Y estoy muy cercana A los ensayos A la elección De los textos Hay en la comedia Además instancias participativas Hay un consejo artístico Que va siguiendo La evolución De una obra Que se está preparando Por ejemplo Claro O sea Las obras se eligen En un consejo artístico Que está integrado Por delegados Del elenco Donde discutimos mucho Yo te decía ahora Fuera de 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 las cámaras Que Zabala Muniz Cuando Cuando Fundó La comedia nacional Y que Pensaba En la necesidad ¿Por qué Él fundó La comedia nacional? Porque decía Que era un lugar Donde se podía crear Un elenco profesional Generar Un espacio Para Para Los autores Nacionales Y para darle Programación Todo el tiempo Al teatro Solís Pero a la hora De elegir Qué es lo que se hace Él decía Toda la actividad De este teatro público Es fruto De meditaciones Esenciales Y a mí Me pareció Una Una definición Preciosa Porque vos En el momento En que elegís Qué obra vas a hacer Tenés que meditarlo Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una pausa Y después Y después hablamos De esas Meditaciones Esenciales Que Supongo que Tú sos la responsable Final Pero también tenés Un equipo de gente Que te acompaña Hacemos una pausa Y seguimos dialogando Con Magdalena Garita Bulto Muy bien